El origen del ECOE en la Facultad de Ciencias de la Salud se dio posterior al proceso de capacitación que realizó el personal del laboratorio en el mes de noviembre, donde se evidenció que esta metodología evaluativa puede identificar el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de las actividades básicas de enfermería, poniendo a prueba todos sus conocimientos y sus habilidades. Se realizó por primera vez en nuestra institución, obteniendo respuestas óptimas en la mayoría de sus pues de sus componentes, en cuyo caso podemos decir que esta evaluación fortalece todos los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Estuvimos realizando un recorrido por siete estaciones en las cuales había diferentes pruebas que debíamos completar con los conocimientos que adquirimos durante la asignatura. Me sentí bien ya que tenía los conocimientos suficientes para realizar cada estación. El tiempo fue el adecuado para la realización de cada una de las actividades propuestas. Considero que este es un ejercicio que nos ayuda a fortalecer las capacidades para ir ya a un ámbito clínico, para estar ya frente a un paciente en realidad y para estar con todas las habilidades suficientes para poder decirle al paciente su diagnóstico y tratarlo según los cuidados que necesite. Este espacio nos sirvió mucho a nosotros los estudiantes para poner en práctica los conocimientos adquiridos y enfrentarnos más a lo real, al ámbito clínico y nada, esperamos que se sigan realizando estos espacios para así prepararnos mejor a la hora de enfrentarnos a situaciones reales y a pacientes. Gracias por ver el video.